Clausura del séptimo Congreso Farmacéutico Internacional Rusia-Nicaragua, el cual se desarrolló en Managua entre los días 26 y 27 de octubre, denominado cambio de paradigma de anticuerpos neutralizantes a las vacunas universales. Salimos fortalecidos con información auténtica, fidedigna, clara sobre los avances y progresos médicos, nuevas vacunas, nuevas tecnologías, nuevos preparados y sobre todo nuevas perspectivas sobre el desarrollo de la ciencia biomédica y de otras esferas de la salud. Hemos hablado sobre nuevas tecnologías, nuevas plataformas, estudios clínicos, preclínicos, registros, recursos humanos, negocios y también el tema de cooperación con las autoridades reguladoras y este tipo de eventos es bien importante para un momento de sincronización. Lo que estamos logrando en esos tres días nos sincronizamos, estamos pensando en mismos temas, estamos pensando en mismos vectores, estamos pensando en el mismo futuro. Para Noticias 12, Nora González.